Aquí llegaron a cortar luz seis horas diarias, pero es que no hay que pasar por debajo de la mesa, ni tú que hay comunidades, parroquias enteras, caseríos, que tienen hasta cinco años sin luz, seis, siete años sin luz. ¿En serio? Sí, totalmente. La semana pasada estuvimos en un caserío llamado Rabanal, esto es en el municipio de Leonor de Infante, a unas cuatro horas de carretera, una carretera destrozada de Valle de la Pascua, y nos topamos con una comunidad que está quedando vacía, que la gente se ha ido del caserío, porque bueno, aparte de que no hay escuela, no hay educación, no hay fuentes de empleo, etcétera, tienen siete años sin luz. La luz la ponen en el día de San José, que es el patrono del pueblo, y dura dos días, tres días, en una planta a gasoil, y eso está pasando en muchas comunidades. También está la parroquia Altamira, que es una parroquia en el municipio de Santa María de Ipines, que tiene cinco años sin luz.